La verdad es como una gran fiesta, una fiesta de la democracia. Estamos muy contentos con lo que están saliendo las cosas, sobre todo con el orden, que es lo más importante. Así que hubo una reunión en una escuela para alargar la industria nueva, me parece al principio, pero eso está todo normalizado. Así que en ese sentido, bien, creemos que va a venir mucha más gente a votar que en las elecciones primarias. Eso es bueno, también sabemos que en las primarias justo era en agosto, por ahí hay mucha gente que no está, hasta de vacaciones. En esta época ya están todos con su trabajo de temporada, así que están de regreso al pueblo y seguramente va a haber un importante número de votantes. Así que estamos muy contentos, todo dentro de los caos y normales, y esperemos que siga así hasta las 18 horas. Vimos que los vehículos, por ejemplo, del sector de Primero Calafate, que estaban claramente identificados con leyendas de campaña, bueno, han sido tapadas esas leyendas justamente para no romper, pero con el color naranja. O sea, no tienen temor que alguien los cuestione, ¿no? No, los colores no identifican a nadie. En este caso, incluso nosotros somos el azul dentro de la lista, así que estamos bien. Lo que sí, viste, cuando ploteas muchos autos, después que tapas, es doble trabajo. Pero bueno, es parte del folclore, es una campaña política. Y estuvieron desde temprano tratando de coordinar todo ese tema de poder tapar los carteles. ¿Cuántos vehículos están afectados al operativo de Primero Calafate? Vemos que tienen numeración, que sirven para llevar y traer a la gente a votar. 150 vehículos. Alrededor de 150, 200 militares trabajando. ¿Cómo sigue la jornada? La jornada sigue así, tranquilo. Nosotros nos volvemos al comando central. Ya íbamos controlando el resto de los comandos, sintonizamos todo. Y esperando los resultados, después de las 18 horas, pero yo voy a repetir. Lo más... no era nerviosismo, lo que veía, sino era ansiedad. Se van a llegar a las 8 AM para que ingrese todas las elecciones. Y ya está, ya estamos en el baile. Así que ahora hay que esperar que termine, tranquilo. Invitar a toda la población que venga, que no dejen de votar. Es muy importante que elijen a sus candidatos. Son quienes van a vivir los destinos de una comunidad, de un país, de una provincia. Así que que lo hagan con total tranquilidad y libertad, como tiene que ser. Al que lo vi muy aliviado hace algunas horas fue el Intendente. Diciendo lo mismo, bueno, ya está. Y pareciera ser que sufrió mucho. Es como que de a poco se empieza a despegar de esa contención de declaraciones que tenía. Después lo vamos a escuchar. Como que sufrió mucho lo que él incluso había advertido en algún momento. Que iba a ser una campaña, si se quiere, un poco sucia. Nosotros le pusimos, entre comillas, por lo que se vivía en la calle. Y de nosotros se dijeron cualquier cosa, Sergio. Cualquier cosa. Entonces, también tienen que entender que a nosotros no le faltamos respeto a nadie. Hicimos una campaña limpia. No hicimos el Puebla. Hicimos un par de carteles nada más grandes, como para que se vean. Porque no pusimos afiches, ni siquiera pegamos calco en los puestos de lujo. Ahora me pregunto yo, cuando termine esto, ¿quién los va a sacar esos calcos? ¿Sí? De los otros sectores políticos. ¿Quién va a bajar los carteles? Seguramente la municipalidad va a tener que hacer. Entonces, y de las agresiones, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos seres humanos y tenemos familias también. Que puchan todas estas agresiones y todas estas cosas. Y nosotros nos levantamos todos los días temprano para ir a trabajar y para hacer lo mejor, para hacer las cosas que dicen ellos. Pero bueno, fue la campaña de ellos. Ellos creen que les va a dar resultado. A nosotros nos dio resultado. No la campaña, sino la gestión. Y si lo hicimos, hicimos una buena gestión. Lo hicimos con mucha responsabilidad. Y lo otro da un poco de bronta, pero no hay herramientas que controlaron. Y lo que no es el caso. Gracias, Víctor. No, gracias a usted. Bueno, Víctor. Gracias, Víctor.